Muy buenas diastros y amigos como están todos estamos aquí Echalos like y bueno dirán porque Estas aquí Y bueno Lo que ha pasado es El capítulo es el mismo De ratones y magna Pero estaba Con esta, bueno Nos encontramos en la ciudad Descontaremos a unos Estamos llegando a la ciudad Y es una ciudad habitada por ratoncitos Si, 20 ratones Son ratones que hablan Más fácil de explicar Y pues ya, llegamos Supuestamente están en una economía pésima No tienen ni donde caerse muertos Entramos en la casa Y encontramos un ratoncito que le dio Una pequeña misión, la misión era Limpiar su suelo Que tenía mucho miedo porque eran tenebrosas Y esas cosas, entonces dijo Todas las puertas están abiertas, por favor ayuden Ya, fuimos Bajamos su pozo Y pues ya empezamos Empezamos unas cripturas Súper difíciles, la verdad eran Para matarlos fue Lo que pasaran que eran como Muertes en el cielo con la hoz Pero de fuego Y con nuestro amigo, este mago Quien se cuantos chapuzones de agua Eran vulnerables al agua, el chapuzón de agua Ya saben que es como si estuvieras dando críticos Si es vulnerable al agua Cuantos tuvieron que ser Para poderlos matar Y luego encima nunca venían solitos Se los acompañaron de otros fuertes Era como que Ooooo Ooooo Fue súper difícil Y bueno Hace un montón de viento Muchísimo viento se hace un ahorita Tiene una idea de que se escucha el sonido Es horrible porque Pasa el viento y se escucha el cindio No sé No sé En qué parte de la casa A veces se divido Pero Se escucha eso Que feo Ya pues Era súper difícil las criaturas Y todo eso Y bueno Ya expliqué esto de la araña ¿Y dónde estamos? Ehh Y ya O sea Luego Ehh Oculus Se dio cuenta que Esa es la primera que se asesina Y dijo que era un homicidio Lo que pasaba era que dentro de los cofres salían enemigos Esa no era como que Tienes un cofre y una poción En un cofre y una poción Y pues Sino que Es bien Fue mucho Fue largo eso Fue algo largo Fue algo largo Y salimos Y ahí Lo que salió Fue un granor de prudia No sé No sé Si No 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 y pues dijo que no perdiera el tiempo en esta economía y ya saben, con cronios sabrosiosos tan solo salí de ahí y llegó un ratoncito que se nos salió, pero se nos salió casi un instante entonces, le decimos ahorita, lo que pasa es que supuestamente nos iba a ayudar pero solo nos estaba ayudando por su conveniencia, entonces era tiempo solo nos ayudaba porque le convenía, para que nosotros después le ayudáramos pero pues Aurora ya fue lo que le dijo, así como, no tenemos tiempo, necesitamos ayudar a otros necesitamos, tomala ratón, tómala ya, voy a decir que va a ir, en un momento volveremos y le ayudaremos entonces, ya, regresamos a 3 ciclos de la ciudad y ya saben que la entrada de la ciudad pues está la cara de la montaña esa, pues lo que hicimos fue que el ratoncito la despertó y esa montaña abrió su boca para que nosotros pudiéramos, este, como se dice, ayudarla ella nos iba a decir, si la ayudábamos a nosotros, ella nos ayudaría a mantenerse en el jardín entonces, entramos y lo que pasa es que su corazón estaba lleno de telarañas una telaraña gigante adentro eh, pues así, tuvimos que matar herramientas de las que hubieron a principios para así quitar las telarañas que unredaban al corazón una vez que quitamos, eran 3 telarañas y matamos un par, un grupo de telarañas y quitábamos entonces el lado de telarañas matábamos el otro grupo de telarañas y quitábamos entonces el otro lado de telarañas matábamos entonces el otro grupo de telarañas y quitábamos este telarañas por completo por su razón una vez allí, pues, quedábamos a continuarnos con nuestra telaraña que la vieron dentro de telarañas y que después se quedó, como supuestamente, sí, que luego ya estén luchando adentro de su telaraña ya, por eso, ahora sí, lo que pasó fue que, una vez ya narrado lo que pasó yo creo que lo dije pues está en el último consejo una vez Vikings, yo me voy a luchar 球 review empóñan tenemos entonces la lure cada mazo Porter el desil al Antonio Gloria yo bon así desil vamos bueno Y dije, pues bueno, fui y decidí, ah, descargar, como creé, quitándome la mano, a ver, quitándome la mano, y dije, bueno, ya ni modo, empecé a grabar a los 10 minutos atrás. Entonces, ahora estaba sorprendente, decidí salir y me va a secar, bueno, a secar, sino a, a enfriar, a que se enfriara bien. Ah, estuve ahí en torno a media hora esperando que se enfriara, una vez fría, voy a arreglar con todo, a aplicar con el teclado, un teclado. Como tenemos, esterno, pues, una pantalla, y la adaptación, por ejemplo, la que hemos cerrada, abajo, como se conoce. Bueno, pues todo, y pues, he decidido ponerla a grabar, así que si me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, ya se nos agraña, fue que, ah, decidí portar para que no, no, este, ¿cómo se llama? Para guardar, en todo caso, que se guarde directamente, porque si no, no orden, así queda perder un pedazo de, que lo pago. El corazón de Magna late fuerte, espero que sea para siempre. A ver, a esta montañita que me refiero, está despierta y con la honra. ¿Cómo te encuentras? Bueno chicos, a ver, notan un pequeño corte, quizás. ¿Quién nos llevaba? ¿Quién nos llevaba? Esa es la escena que se mira, y es el reino de los altos. Gracias por ver el video.